Este ciclón tropical muy potente, este huracán Delta, actualmente categoría 4, a 290 kilómetros al este-sureste de Cozumel, avanzando hacia el oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora y alcanzando rachas de viento de 280 kilómetros por hora. Esperemos toque tierra en las próximas 12 horas, esperamos cerca de Cozumel o cerca de la península de Yucatán, así que es importante estar actualizados y por supuesto monitoreando todos los avisos de las autoridades. ¿Cuáles son los principales riesgos por este sistema que se estarán registrando? Bueno, pues preste muchísima atención porque son considerables los daños que se estarán registrando y precisamente nos podemos dar una idea observando el pronóstico que esperamos para Cancún para el día de mañana, esperamos 100% esta lluvia intensa y continua, sobre todo también el viento violento y la marejada ciclónica que se estará registrando desde las primeras horas de este próximo miércoles y por la tarde continuará un cielo mayormente nublado, lluvia fuerte en la primera parte de esta tarde al inicio y posteriormente por la noche irá disminuyendo un poco esta probabilidad de precipitación, ya por la noche solamente se estaría registrando un 20%, así que el mayor riesgo se registra por la mañana, así que atentos a estas condiciones. Por lo pronto vamos a hablar de información local para esta noche, ¿qué esperamos? 24 grados centígrados, que el cielo sea despejado, ambiente seco, agradable, descartando por completo la probabilidad de precipitación y para mañana las condiciones son estables, esperamos una temperatura mínima de 18 por la mañana, parcialmente soleado, y por la tarde soleado, alcanzando la temperatura máxima de 31, por la noche pocas nubes, 24 grados centígrados y aquí descartamos por completo la probabilidad de lluvia, así serán las próximas jornadas, así los 5 días vaya tomando nota, esperamos un cielo soleado, parcialmente soleado, temperaturas mínimas que oscilan cerca de los 19 hasta los 21 grados centígrados, recuerde, estas temperaturas son las que regularmente se registran en las mañanas y las temperaturas máximas 33, 34, 35 grados centígrados para este próximo jueves, viernes y sábado y así irá aumentando gradualmente para este próximo domingo y lunes con máxima de 36 grados centígrados. En la información meteorológica vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información. ¡Ale, Cami!